murder falcon es la obra que vamos a reseñar hoy en el canal y que os traigo en este vídeo un cómic publicado aquí en españa por planeta en tapa dura un precio de 25 euros que recopila los números 8 1 a 8 perdón de la serie de murder falcon una obra autocontenida en este tomo y contamos con el guión de daniel warren johnson y el color de mike spicer este daniel warren johnson es guionista y dibujante y es que ya lo hemos visto anteriormente en su maravillosa obra extremity obra que de verdad espero que planeta redite pronto porque es maravillosa extremity además estuvo nominada a los premios 6 net y bueno aquí repite y esto ya hace que fiche a este artista para próximas obras porque la verdad es una delicia es una delicia verlo contar historias con tanta frescura y naturalidad sin importar pues que no guste a todo el mundo que no sea lo mejor pero que esté bien que le dedique tiempo cariño amor y sobre todo pasión y bueno aquí que vamos a tener en murder falcon bueno pues murder falcon es una macarrada muy grande es una historia muy divertida sobre todo homenajeando a la música en sí pero más concretamente a un estilo al heavy metal y es que aquí nos encontramos en un mundo que está siendo atacado por unas criaturas muy raras una especie de insectos gigantes alienígenas vamos unos monstruos y la vida de jake nuestro protagonista se está haciendo pedazos no sólo por esta catástrofe apocalíptica mundial sino porque también ha abandonado su banda de música de toda la vida su chica tampoco está con él y su futuro pinta bastante oscuro pero la cosa la suerte de jake va a empezar a cambiar desde el punto desde el momento en el que conozca a murder falcon a este pollo metalero que aparecerá y ya la historia cogerá un ritmo vertiginoso pues bien murder falcon o como le llaman en la obra murph lo envían desde una región extradimensional llamada el heavy y bueno por el nombre os hacéis una idea un poquito de qué va este reino pues bien lo envían para destruir todo el mal que intenta conquistar o destruir la tierra pero no puede hacerlo solo no puede hacerlo sin que jake invoque el solo de guitarra perfecto gracias a sus rasgueos y es que ahora con cada cuerda con cada solo con cada riff de guitarra punteado por él el poder del metal empezará a cobrar vida y le dará poder a este mar del falcon para desencadenar una furia kung fu que permita destruir a todos los monstruos que asolan la tierra pero bueno para evitar esa conquista a la tierra jake tendrá una misión una misión que casi cobra el estilo de profecía mística y es que tendrá que reunir de nuevo a todos los antiguos integrantes de su banda encontrar instrumentos mágicos y sagrados y invocar el metal para destruir juntos a este villano que intenta destruir por completo la tierra pero bueno la gran pregunta es si esto si toda esta epopeya mágica y mística servirá para destruir este mal la verdad es que es una historia muy macarra muy gamberra pero muy divertida como digo daniel warren johnson le pone muchísima pasión al cómic y nos da una historia bien contada es cierto que caen algunos clichés de historias que recurre a cierto drama personal melancólico pero funciona muy bien con el peso y el contraste del propio heavy metal de la música esto no es una historia para recrearte en una aventura ni pretende serlo es una historia para evadirte de la vida y para disfrutar de lo que es el heavy metal para homenajear la música en sí y esto también lo deja bastante claro el propio autor el propio artista en su introducción inicial dentro del cómic y es que el artista también toca la guitarra y se siente identificado con el metal es una música que te permite bueno liberar esa tensión acumulada en sí cualquier música es bueno yo también toco la guitarra y es cierto que en ocasiones pues cuando te sientes frustrado con la vida porque seamos sinceros a veces la vida puede ser una mierda una carga brutal pues te apetece o escuchar música escuchar a tu grupo favorito o si tocas un instrumento tocarlo y no pensar en la vida pensar en la música y en lo que estás tocando y básicamente es lo que hace este cómic transportarnos a un mundo de música y mediante un montón de cameos guiños y homenajes a la cultura metal tenemos una historia muy épica a la par que macarrísima y gamberra la guitarra en mi caso al igual que en el caso de warrior johnson como hace la introducción pues es un instrumento que nos evade y la música siempre está ahí es cierto que a veces pues no arregla nada simplemente te da un rato de felicidad o de paz pero siempre está ahí y lo bueno que tiene en este caso el metal es que el metal es descarado es absurdo es agresivo en ciertos momentos pero también puede ser melódico y bonito y bueno da igual el mundo en el que estés puedes gritar puedes liberarte de esa tensión y alejar por un momento ese sufrimiento vencer el mal que hay o que va a por ti pues eso es el metal y esto es lo que intenta demostrar warren johnson aquí intentar mandar un poquito al carajo todo lo que está ocurriendo y demostrar que hay cosas buenas en el mundo mar del falcon tiene un montón de cosas que lo hacen muy macarran tiene muchísima acción gratuita tiene heavy metal tiene cerveza y alcohol porque sí y tiene mucho cachondeo pero también va de ser valiente de superar tus miedos de afrontarte afrontar la realidad que te viene va de tener ese coraje y esa valentía para agarrar tu vida en este caso metafóricamente tu instrumento y crear algo más grande que las cosas que ya están viviendo que las cosas que te atormenta tomar el control de tu vida y crear tu propia banda sonora crear aquello que te entusiasme que te llene en definitiva a mí es un copy que me ha gustado mucho ya bien sea porque me apasiona el heavy metal o porque toco la guitarra también o porque con estas macarradas yo personalmente lo disfruto muchísimo pero probablemente sea una de las lecturas que al final de año coloque como una de las que más me han gustado sin lugar a dudas además el tomo pues tiene una galería de portadas bastante molona y bastante amplia donde podemos encontrar y ver pues esas portadas que homenaje al cómic y nada más gente pues espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido esta reseña para compraros ya el cómic y dicho esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo con más chao